Hola compañero, estamos aquí con un teléfono Yank Entonces, ¿qué es lo que estuvo mal? La verdad lo que estuvo mal es el empaque Como siempre me preguntan por acá, pero te voy a dar lo principal que tienes que saber Aparentemente es el empaque, pero mira, no puedes detectar Es muy complicado detectar Mira, no lo puedes detectar Para sacar esto tienes simplemente que bloquear estos seis pernos y obviamente sale Está como en un sánduche Esa es la válvula de flujo Pero mira La única manera es forzando Y le forzas, mira Le forzas tanto que Mira Sí Muy complicado porque si tú la ves así Mira, se fue Ya no hay fuga Aparentemente está bien Entonces tú lo puedes analizar Porque el empaque ya tiende a ser como rígido, ¿no es cierto? Como duro O se le siente, o muy suave también, ¿sí? O se ven rajas Y cuando lo abres, tienes que ver contra el sol, ¿no? Contra algo blanco Para que puedas detectar Y otro detalle Ver la operatividad de esto, mira Ahí Resulta que abrí la válvula para ver cómo está operando Entonces la aplasto Se mete Y ahorita voy a abrir nuevamente Vamos a ver qué pasa La madre es que va a salir el agua por ahí La madre es que va a salir el agua por ahí No, la madre es Este tip es muy importante Porque no vas a perder el tiempo armando todo Y luego no funciona, ¿no es cierto? Lo lógico es Semi-armas y pruebas ¿Cómo le va? Muy bien, ma Estoy viendo cómo está operando Tal vez tiene de pronto un poco de Mantequilla o grasa Mantequilla sí Está un poquito nomás Bueno, es para que se vaya la doña Pero igual ya le despista ¿Sí ves? Entonces eso trabaja así más o menos, ¿no? Entonces lo de la mantequilla y grasa Bueno, también es cierto En emergencias te pueden servir Pero aquí tenemos el aceite, ¿no? Tenemos nuestro aceite y con eso lo vamos a lubricar Aunque también se recomienda aquí grasa Porque esto originalmente viene con grasa ¿Sí? O con un aceite liviano Porque estas piezas se suelen endurar Igualmente acá se suelen endurar esto Hay que desmontar esto Y limpiar, lavar Y Así está Así está Pero con un aceite Una Una ¿Quién es? Más Ahí está Sí tengo que ir Excelente Ahí no más Con esto está ya Estos son tips emergentes Cuando tengas emergencias Puedes hacerlo Es válido Lo malo de la Margarina es que tiene mucha agua Pero tiene grasa Bueno, esto no se recomienda siempre No, solo son emergencias Lo repito Emergencia Como te decía Luego se recomienda desarmar esto Porque cuando a esto no le haces mantenimiento Se genera una explosión ¿No? Y se revientan Se revientan las Los selenaires Así que más te puedo indicar Bueno Luego vamos a armar Y vamos a ver Cómo operar Y vamos a ver ¡Gracias! 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 Lo importante es que vamos a dar un test de prueba. Abra una lucha, por favor. ¿Puedo abrir una lucha? Ya. ¿Puedo abrir una lucha? Así que, seguimos probando. Bueno, tú también lo puedes probar, ¿no? Lo puedes forzar aquí un poco. Ahí se debería encender. Ahí está. ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?